Hola estimados amigos Este video lo voy a hacer con el fin de clarificar un par de cositas que tenemos por acá enredadas con respecto a los ejercicios que tienen que ver con el capítulo 1.2, 1D y 1E de ritmo Entonces, nuevamente voy a explicar esto que ya había explicado en clase para que por favor lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar los ejercicios Este ejercicio es de entrenamiento y estos ya son los ejercicios aplicativos de la parte rítmica Entonces, es importante, número uno, tener en cuenta que aquí lo que vamos a practicar es que tenemos ausencia de las tres primeras corcheas y suena la última Entonces, si tuviera acá las dos corcheas serían ta, ka, pero como están en silencio no suenan Acá las otras dos son ta, ka, pero como acá hay silencio, entonces solamente me suena ka Por eso yo pienso mentalmente, mentalmente no lo digo 1, 2, 3, ka, 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 escritas acá, faltándole las tres primeras corcheas importante, estos silencios son silencios de blanca es decir que van en diados tiempos, esto es silencio de negra y esto es silencio de corchea, para que los tengan en cuenta entonces voy a desarrollar los ejercicios 1D, 1E para que por favor los hagan ambos en el video que me van a enviar para la siguiente entrega, entonces 1D sería 1, 2, tan, taca, tan, taca 1, 2, tan, taca, tan, taca, tan 1, 2, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan 1, taca, tan, taca, un, taca, taca, tan, un taca, tan, taca, un, taca, taca, tan, tan bueno, continúo entonces con el desarrollo del ejercicio 1E ya explicamos entonces que entramos en la última corchea y que esa última corchea suena acá eso es todo cualquier cosa no olviden preguntarme entonces por el whatsapp o escribirme ahí por el canal les envío los dos enlaces de los videos de youtube para que o lo revisen en el whatsapp o lo revisen en youtube con el fin de aclararles las dudas eso en cuanto a lo que tiene que ver entonces con estos ejercicios rítmicos entonces la tarea será hacer estos ejercicios de entrenamiento y hacen un video en donde me ejecutan estos dos ejercicios 1D y 1E con Tai y con Taka y teniendo en cuenta aquí lo que ya se explicó